Y vamos a hablar aquí que me escribió un estudio sobre las reflexiones que hemos tenido sobre las ingleses y sus costumbres. ¿Qué costumbres tienen aquí los ingleses? Bueno, pues yo en un principio me imaginaba que las ingleses iban a ser serios, estrictos y rectos. Pero no, no es así. Alguna causa una impresión de que es una gente muy adebre, muy llamativa y que acogen muy bien. Los han acogido muy bien. Y por lo que se ve, les gustan a los españoles. Y no sé, me gusta su vida. ¿Y la comida? ¿Cómo te parece? La comida, pues comparada con la española, a mí personalmente me agradan la española. Por ejemplo, a la hora de desayunar, ellos desayunan muy fuerte, porque luego no almuerzan. Comen muy poco y cenan pronto, cenan a las seis o las siete. Y eso. Lo que más me ha llamado la atención es que por las mañanas el lechero lleva la leche a casa. Y el periódico se deja en el pulmón. ¿Y qué haces tú por las noches? ¿Por las noches? Pues cenan a las seis y media o siete. Que por cierto, cenan, comen mucha verdura. Mucha verdura. Y cenan, pues... Y luego, o me voy a dar una vuelta a casa de Esther, a hacer unas amigas. O bien, luego a las nueve y media a las diez, pues vamos a ver. ¿El clima en Inglaterra te visto? Sí, esto. Yo creía que iba a hacer más frío, está haciendo un día bueno. ¿Calor? ¿Calor? Sí. ¿Y la escuela? ¿Te parece bien? La escuela, súper bien. Y la gente, súper agradable. Sí. Muy bien. ¿Y te gustaría volver? Claro, la verdad que viene. ¿A la verdad que viene? Sí. Tiene una expresión muy buena en Inglaterra. Sí. El paisaje es bueno. ¿El paisaje está bien? Sí, sí, es muy verdura. Muy bueno. Bueno. Entonces, tú, aquí la ropa, ¿te ves todo? ¿La ropa? No. La ropa es un poco cortera. Que viven en el antiguo, ¿no? Sí. He visto también que son muy deportistas. Les gusta mucho el deporte. Por ejemplo, en la familia donde yo estoy, la familia de Austin, el padre por las mañanas se va a hacer fútbol. ¿Y la compañera? No, me dijeron que es el único que me acompañara. Viven con él, pero claro, como no vi aquí porrían tanto, digo, no, que me canso. Me quedé. Me quedé. ¿Qué hora te levantas? ¿Qué hora te levantas? ¿Qué hora me levanto? Pues ahora sí. Me levanto pronto. ¿En la cama qué tienes? ¿Una puerta sola? Una de dos, solo con una de dos. ¿A que está bien? Sí. Albarca en la cama. Exacto, sí. Y todo, pero toda la noche está bajada y se dejan las luces encendidas. Sí. ¿No les importa la luz? Anda, que la manera que te llegan. ¿La tuya cómo la tienes? Eh... ¿Cómo es la casa? La casa. La casa es muy bonita, tiene los pisos. Sí. Es una casa distante. Muy bien. Sí, sí. Bueno, pues hemos acabado aquí las preguntas y que nada, adiós. No. 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 Y te caes mirando, aunque te caes mirando. Y te caes mirando, aunque te caes mirando, te caes mirando. y un yogur y sobre todo bastante chocolate. ¿A qué hora te acuestas? Me suelo acostar sobre las 9 y media a las 10. ¿Y qué haces por las noches? Por las noches, o dormir o callar, o me voy por día a pasear, o leo el libro en inglés. ¿Te levantas muy temprano? Sí, a las 7. ¿Te gusta la ropa que hay por aquí? No, la ropa es un poco antigua. ¿Y qué actividades tienen? Actividades, pues nada, ellos se levantan por la mañana, desayunan, se van a la escuela, que comienza a las 9, luego termina a la 1, que comen, y reanudan las clases y a las 3 y 25 o 30 terminan, se van a casa. ¿Y la escuela cómo te va? En la escuela muy bien, la gente es muy simpática, te acoge bien, te ayuda a que los entiendas, o por señas o mediante muecas o algo, y muy bien, muy simpática. ¿Te gustaría vivir aquí? No. No, personalmente, más de lo que se ha volvido. ¿Pero te gustaría volver? Sí, sí, volvería a venir con mucho gusto. ¿Y tú qué has hecho este fin de semana? Este fin de semana, bueno, me lo pasé muy bien. Sus padres me llevaron a comer afuera de este fondo. Fuimos a un lago, a ver un lago, creo que se llama The Young's Constable, o algo así. Fuimos a remar, y me lo pasé bien. Y luego, el domingo, fuimos a patinar con unas amigas. Pero no, no es así. La gente es muy simpática, muy agradable, que quieren que tú los entiendas, y nos acoge súper bien, como si fuéramos uno de ellos. Vale, pues nada, que ya hemos sabido las impresiones que ha tenido Sonia, sobre aquí en Inglaterra. Nada, hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Hola, hola. La primera impresión es muy agradable, porque me gusta mucho el jardín. Hay muchos verdes. Es muy agradable. ¿Cómo te cambias? Sí. Es diferente, porque en la espina creo... ¿Qué te hago en el día? In the morning, I wake up at half past seven. After I have breakfast, about quarter to eight. I am going to the school at quarter past eight. Is your family nice? Yeah, it's very nice. Are you happy? No. What do you think of the school timetable? It's more short than in Spanish. Thank you very much. This is all. We'd all like to go back. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Hola, soy Ester y antes me han entrevistado mi compañera Nuria en una entrevista de inglés y he controlado una de las cámaras. Hola, soy Sonia. Antes me han entrevistado en español, en castellano, y ahora... ¡Que me voy a cortar! Bueno, pues eso, soy Sonia y antes he controlado una de las cámaras. I'm looking at my children in the world and the violence coming every day... Hola, soy Rafa y he sido el responsable de beat. Hola, soy Carmen y estoy muy contenta de haber traído aquí a los estudiantes españoles porque han sido muy bien acogidos en el Colegio Plum de Maldon. I'm very grateful to you for your great reception. Thank you very much for everything. You have forsaken me, Eli, Eli, I'm a... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... I wish I was sailing away... Hola. 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 Me llamo Marta. Voy a entrevistar a Mabel, que viene... ha hecho un intercambio con una inglesa de aquí. Viene del Instituto de Juan de Poblet y voy a entrevistarla. ¿Qué tal estás pasando aquí este día? Bien, muy bien. Estoy muy bonita, muy bonita. ¿Y los ingleses qué te parecen? Pues son muy simpáticos y son muy buena gente. Sí. Yo creía que era otra manera, ¿no? Que era así, yo qué sé, Alicoso o algo así, ¿no? Pero son muy buenas personas. Eh... ¿Te parecen serios o cómo? Bueno, serios no, pero a veces... A veces siempre... A la hora de la disciplina son muy serios, pero luego son muy buenas personas. Al novia que se ve. Son muy buenas personas. Y... Y... ¿Qué tal...? ¿Qué tal...? ¿Qué ha hecho estos días? Pues el martes nos fuimos a Londres con mis amigos y estuvimos allí, pues, todo el día. El miércoles fuimos al colegio, al colegio de ellos. El jueves no sé lo que dice mi abuelo. El viernes... Me fui también al colegio, creo, y el... Es el viernes... El viernes al museo, creo que fuimos, sí. El fin de semana, pues nada, en su casa. Ayer, lunes, conocemos a Noritz y hoy, pues, hemos estado en colegio. Y el fin de semana, ¿en tu casa solo? En su casa, no. También... Hemos... Hemos estado... En un cumpleaños. También... No sé dónde. Eh... A la discoteca el viernes. Y... Y el sábado, el domingo, no salimos porque como hacía feliz, tenía que hacer bebés. Y por... Ah, sí. El domingo por la tarde fui a patinar. ¿Qué te ha parecido Londres? Muy bonita, muy grande. Eh... Yo qué sé. Hay muchas... Había muchos extranjeros y... Yo creo que era otra cosa ahí. Muy bueno. Sí. Y... ¿Ves caro Inglaterra? O sea... Cosa de comprar. Bueno, claro, sí. Pero... Está bien. Hay cosas... Bueno... Eh... Acabamos esta entrevista... Eh... Y la acabamos. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te digo? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué piensas de la Inglaterra? Creo que es muy bueno y me gusta mucho la Inglaterra. ¿Estás con Melissa? Sí. ¿Te gusta el comida inglesa? Sí, pero el comida español es mejor. ¿Te gusta la vida inglesa? Sí. La gente inglesa es diferente a la gente española. ¿Qué piensas? Bueno, creo que son similares. ¿Es más diferente para ti esta vida? Un poco. Me está comiendo la bola, así que no sé lo que preguntar. Si me dice solamente y eso no, pues que no voy a preguntar. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de la Inglaterra? Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. a Laura. Hola, Laura. Hola Carmen. ¿Te gusta la inglesa? Sí, es muy bien y es muy grande. ¿Qué piensas de estas personas? Creo que son muy bienes y friendly. ¿Te gusta la inglesa? Sí, me gusta, pero la comida española es mejor. Aquí las cosas son más caras que en España. Sí, creo que sí. ¿Puedes comprar muchas cosas para tus padres? Sí, compré algunos presentes para mis padres. ¿Crees que la inglesa es la misma que en España? No, creo que es muy diferente. Tenemos la comida aquí a 12 o'clock y tenemos la cena a 6 o'clock. Bueno, see you next year. Bye. Bye. Hola, soy Laura. Voy a entrevistar a Paki. Hola, Paki. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Es la primera vez que vienes a Londres? Sí, es la primera vez que vengo y estoy muy contenta de estar aquí. ¿Qué has venido por tu cuenta o en grupos? No, he venido en un grupo. Hemos hecho un intercambio con el colegio de Plum School de aquí y el Instituto de Cuadra Pobre. ¿Y qué te parecía la familia con que te ha tocado? Es una familia muy simpática y estoy muy contenta de estar en esta casa. ¿Volverías otra vez a Inglaterra? Sí. ¿No lo cambiabas por España? Hombre, no. Por España no. ¿Echar de menos mucho a España? No, echar de menos no. Lo que pasa es que las comidas son muy diferentes y los horarios y hay que variar un poco. ¿Tú crees que te podrías acostumbrar bien a Inglaterra, a los costumos de Inglaterra? Sí, creo que sí. Aunque costaría un poquito, pero sí. Bueno, pues, ya está. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Paqui. Me han hecho antes una entrevista y he estado manejando. una de las cámaras. Hola, me llamo Marta. He hecho una entrevista a Mabel en español y me la estoy pasando muy bien estos días aquí. Adiós. Hola, me llamo Mabel. He estado... me han sido entrevistada por Marta. He estado tras de la cámara y he estado en ese nivel. Adiós. Hola, soy Laura. He entrevistado a Paqui y he dirigido el sonido. Adiós. Hola, me llamo Laura. He estado dirigiendo el sonido y me han entrevistado a Carmen. Adiós. Hola, me llamo Laura. He estado dirigiendo el sonido y me han entrevistado a Carmen. Adiós. Hola, soy Carmen. He manejado una cámara, he llevado el sonido y he hecho una entrevista. Hola, soy la teacher Nuria y ha sido una suerte haber aprovechado esta oportunidad para venir a Maldon con un grupo de alumnos tan estupendos. Espero que podamos volver a repetirlo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chao! Pues ya hemos acabado la canción y ahora... Sí. Y ahora vamos a hacer nuestros gustos. Nuestros gustos. A nosotros lo que nos gustan, son las chicas. ¡Por supuesto! Sobre todo las chicas. No somos maricones. Y tenemos, como nuestros gustos. Aquí, a Inglaterra, también así. Si, así. ¡Sala así! Eso, maricón. En Inglaterra. Y nuestro gusto es Kim Basinger. Por ejemplo, esta. Esta. No se ve. No se ve. No se ve. ¿Se ve? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Chin Báshinger es la que lo viera! Nuestro gusto es que , pero como nos ha dicho una inglesa, es un sueño. Sí tiene 37 tacos pero no nos aparenta. ¡Chin Báshinger! ¡Chin Báshinger! La daríamos un pequeño favor. No... ¿Qué? No... Bueno, nos hemos puesto unos bocadillos de ajo hoy. De ajo. Toda la gente huía de nosotros, pasaban de nosotros todos. Sí, la gente estaba pasando de nosotros, olía mucho y no le gusta el ajo aquí. Pero no somos vampiros ni nada más. No. Ahí está el jefe. Está el jefe aquí asomándose. El Mac. Está el jefe aquí. Sí. ¿El jefe? Jefe. 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 No, no, aquí asomarse. No, no, el jefe pasa de nosotros también. Jefe pasa de asomarse. Está ahí toqueteando la estela y no se asoma. Una cosa que... Yo no sé si nos cambian de esta. ¿Estamos aquí? No. ¿Dónde estamos? ¿Aquí, aquí? Estamos aquí. No, estamos ahí. Vale, vale. Ahí. Ya miramos ahí. Bueno, lo que decíamos, no somos gays ni nada de estilo. Aunque le vete a la mano... No, hay gente que piensa que... Aunque en maromo sea así... Maromo. En maromo. Ey, en la casa donde estamos hay un perro. Hay un perro que se llama maromo. Le llamamos maromo. Le llamamos maromo. Se llama busia. Busia. Es muy chupetón. El primer día nos chupó las orejas y todo. El marido le llamamos maromo grande. Sí, un tío tamarrón de estos granotes. Y el perro nos chupó también otras cosas. Chupa. El perro chupa. Chupa. Simplemente. Ahora nos cambiamos. Nos cambiamos. Estamos ahí. No, estamos ahí. Sí, ahora estamos aquí. Estamos ahí. Me pongo las gafas porque dicen que queda más bonito para la televisión. Allí el chaval está con los cascos puestos ahí. Con los cascos. No sé ríos. La famosa rumica atómica. Atómica. Y vamos a cantar... Esta. Esta. Se estaba diciendo que... Se llama Philly. Philly. Si no lo he dicho como... Philly, que antes de que íbamos a tocar, pero no... Sí. Nuestros nombres no lo hemos dicho, ¿eh? Ah, sí. Yo, Mario. Y yo, Julián. Julián y Mario. Mario y Julián. Julián. A ver, Julián. Ey, esta nos toca los colores. Se está haciendo... Y se está tocando los colores. Los colores. 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 No los... Esto, Mario, que nos ha cambiado. A ver, lo sé yo. Esto funciona. Pues aquí en Nicolatera no bebemos cerveza. No lo podemos. Pero sí que bebemos. No se debe. No, pero sí que... Pues sí, que nos ha cambiado. Que nos ha cambiado. Se está partiendo aquí. Partiendo el S. Sí, el... Esto. Esto de atrás. Es que hay censura también aquí. Censura. Mira, mira, mira cómo se hace. Está bien. Pues claro, aquí... En parte es que no sabemos lo que decir. Por eso estamos... No, tú mira la cámara. A esta. Yo ya la mía de reo. A esta o es a esta. Sí, a esta. Yo ya la mía de reo. Esto. ¿Qué decimos a esto? Aquí hay ingleses son muy feas. Ahora hay una que está buena. No, hay algunas que están buenas. Pero en general no... No, 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 no. No, no, no. Sí. No, no. Hombre, siempre hay excepciones, ¿no? Excepciones. Esta, ¿cómo se llama? Tiene ninguna buena. Sí, hay una que se llama Emma. Está muy buena, está muy potente. Muy potente. Tiene mucha pechonalidad. Mucha pechonalidad. Y lo estamos de... Es lo que pasa que hemos hablado con ella. Más pechonalidad que esta. Los chicos son un poco... Sí, aquí todos hablan con... Son rellitos de primavera. Sí, oís. Todos, todos. Y llegamos nosotros los típicos españoles y... Pasa lo que pasa. Y el tipo este... ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Hay uno que le llaman... ¡Mmm! ¡Qué bueno! Sí, está siempre... ¡Mmm! ¡Qué bueno! Es un poco también, ¿eh? También... Se les va la mano. Se les va la mano. Pero hay gente muy simpática. Oye, que nos han cambiado. Que nos han cambiado. Joder, la tía está cambiando. La tía está... No nos avisa y nosotros de un lado para otro. Que te quiten las gafas. Que te quiten las gafas. Que me quiten las gafas. Ya me quito las gafas. Ya. No, me ha cambiado. Esto... ¿Cuánto tiempo estamos aquí ya? Hace mucho tiempo... No, somos pesados. Somos así. Somos así. Nosotros hasta que esta corte... La chavadesa que está por ahí... Hasta que el corte... Estamos aquí. Lo está cambiando. Una cosa. Es que... A lo mejor se piensa que somos tontos. Lo que pasa es que no sabemos quién está enfocando. Porque como ahí detrás no hay nadie. Y ahí detrás tampoco no hay nadie. Ninguna de las dos cámaras. Estamos hablando a lo tonto. Porque en verdad somos dos personas. Mira, el jefe está asomándose. El jefe se asoma y no quiere venir. Y dice que nos enrollemos. Está diciendo así. Así. ¿Cuándo se enfoca esta? Está... Ah, que va a poner música y va a pasar a los dos otros. Adiós. 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 Hola. Me llamo Trini. Y bueno, estoy aquí a ver lo que me van a hacer con la cámara. Porque estos rocos... Bueno, a saber dónde enfocarán. ¿No? A ver dónde vas a enfocar, ¿eh? Son unos pocos pervertidos. Y bueno, es decir que me gusta Inglaterra mucho. Y nada, que me lo estoy pasando aquí muy bien. Que la gente es muy simpática. Y que aquel está enfocando por la cámara de allí. Que están locos todos los dos. Bueno, pero ¿qué va a pasar aquí los dos con la cámara? Bueno, pero así no van a poder cambiar de cámara. Cuando enfoquéis, yo no sé cuál estéis enfocando. Son a los pervertidos. No sé qué decir porque esto está muy bien. Porque en ningún sitio nos habían llevado a hacer cosas listas. Y nada, que me gusta mucho Inglaterra. Hay mucho verde aquí. Hay demasiado pervertido a aprender de los españoles. Que aquí tienen buenos profesores. Que no están en sonido y la cámara. Y tienen muy buenos profesores. Y no enfoques donde no tienes que enfocar. Está bueno. Bueno, y nada. Que son... Sí, que están locos. Y nada. Sí, sí, estoy. Estoy diciendo que se arroñe mal. Sí, pero están locos. Cuenta un chiste. ¿Qué chiste? Perfiquidad. ¿Qué chiste cuento? No sé, ningún chiste. Perretito ese que se perdió. Mira, mira, que tengo la mano. Mira. Mira. Esto puede dar un diente de dentrífico. Mira, miente. ¿Qué cámara sale? Los ingleses están mucho mejor que los españoles. Mentira. ¿Eh? Mentira. Mario, ¿mentilla? Sí. Es mentira. Es mentira. Españoles mejor. No, son más guapos los ingleses que los españoles. Y más simpático. Porque dije... Los españoles... Mario, ¿mentilla? Mentira. Mentira. Es verdad que los ingleses están mucho mejor. Todos rubios, con ojos azules. Mario, ¿me mentira? Y se paga. Voy a matar. Mentira, mentira, Mario. Mentira. Mario, no, mentira. Mentira, mentira. ¿Quién es? No se nota que están perversos. Eso no se nota. ¿A ver? Bueno, y nada. Que no nos han llevado a la discoteca. Que aquí la gente es un poco sosa. Que yo quiero ir a la discoteca, pero no me llevan. El novio no me lleva a la discoteca. Yo soy el novio, ¿eh? ¿Aquí están llevan un jalón? ¿Ves? Yo antes estaba en sonido, ¿no? Se ha buscado un novio. Cámara somos nosotros. Nosotros. Y se ha buscado un novio. Y se ha buscado un novio. Aunque no lo deja meter malo, ¿eh? Un novio inglés. Sí, pero que hoy no lo conozco. A la cámara, Mario. Yo no lo conozco, me lo tienen que presentar, ¿eh? Es que el profesor dice, ah, ah, pero... Es novio por correspondencia. Eso, por correspondencia. No, pero a ver si hoy lo conozco. ¿Se llama Simon? A ver, mira, mira, di, Simon. Simon. Lo has pillado, Mario. Lo has pillado. Mario. Yo antes estaba en cámara y sonido. Y lo hacía mucho mejor que yo, porque... Bueno, las cámaras aquí antes no había nadie. ¿Simon? No, no, Simon. Ay, qué cara te he hecho. ¿Habéis visto? Bueno, pero yo no conozco a Simon aún, así que no sé cómo se verá. Y nada, pero me he echado a muchos novios. Por aquí, muchos chicos. ¿Te digo nombre? Un accidente. ¡Astidente! Bueno, aparte de de perro el tío está tonto. ¡Eres Julián! ¡Julián! ¡Eh, no! Y aquí yo te pillo a casitos. Y Mario allí con los cascos, ¿pareces? ¿Qué te... ¡Mira uno, amigo! ¡Mira la mesa! Eso me quiere esconder, pero yo era mi guapa. No, ya no me puedes pillar. ¡Y Simon! ¡No, no, 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 no! ¿Ustedes tomaron los manos? ¿Entonces no se lo pinta? Ya, se me ha cambiado. Me voy a la obra. Oye, ¿cuentas algo o no? Bueno, ¿qué quieres que cuente? Sí, usted, una canta. Fue nada de lo que hice. ¿Qué quieres que cuente? ¿Qué quieres que cuente? Happy birthday. No. Aunque quieras. No. No, no, un ratillo más. No, no. ¿Tú estás a cuarenta años aquí? Bueno, que nosotros nos hemos tenido que quedar a... Bueno, ellos son buenos chicos en el fondo, 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 fondo. Mario y Julián son buenos chicos. Pero en el fondo, 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 fondo. Repite que te pido la palabra. ¡Cállate! Mario y Julián. No. Mario y Julián. Ah, eh, bueno, lo que iba a contar, que no me dejas contarlo, hombre. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¡Eh, ya me la has quitado! ¿Qué me la has quitado? ¿Ya me has quitado, de amor? No, tú y yo, mía. ¡Eh! ¡Pues mí la otra cámara! La otra, la otra. ¡Eh! ¡Ahora es que amarilla! ¡Eh! ¡Ahora es que tengo la hepatitis! ¡Ah, no, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! There is a river, rolling to the sea, you will be with us, for all eternity, but we that remain need you here again. Waiting at the water's end, watching all the ships as they're heading for the power of the world. I was just a boy, I was just a boy, dreaming of the white world, dreaming of the white world. Hello, I am here for a person, you two boys, Spanish, there are some strangers that are crazy. My name is Billy, his name is Julián, and his name is Mario. Hello. Can I ask you something? Can I ask you something? Yes. What do you like here? The girls, the girls, the women, the girls. They are pretty women. Pretty women. Anything else? Anything else? The beer, the beer, the pubs, but it's boring, it's very boring, no fun. English is a career. Do you like London? Yes, but the tourists, search the beautiful part. The paper in the floor? No. No. The toilet? Do you like these houses? Do you like these houses? Yes, but it's very small. Small? Yes, small, no. Oh, it's very comfortable. It's very comfortable. Moqueta, yes. Do you like to come London again? Yes, yes, yes. The next year. The next year? Oh, the summer. The next week. The next week. To London. Yeah, I mean, the Spanish people don't want to go to Spain. We will... 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 We are not speaking English very well. No, si. No, but this, but his English. Eh? No. I don't understand. Yes. I don't understand. Yes. This video is for the people English and the flower here. Ah, I'm sorry. Yes. I'm sorry, sorry. No, don't. It's nice. It's nice. And the people here is nice. No. They don't understand me. No, no. I speak Spanish, don't... A bit speak English. Eh? Yes, a bit. Bit, bit, bit. 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 You like Maldon? You like Maldon? Maldon. 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 Do you like Maldon? Do you like Jorribe? El tamesi, es. No! ¿The river? You like Maldon. Do you like...? No, no, no. I like... En el otro barro. No, no, barro. No, barro. Bueno para los parrones. Aquí en el otro barro es verde, muy verde. Sí, muy verde. En España no es verde. No. Aquí en España es verde. Pero en España en la cemetería no... En la iglesia no es verde. No, no. No, no, no. ¿Qué temprano dice jefe? Habla. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!